No, tenemos todavía un mes más o menos de movilidad liviana para que los jugadores vayan manteniéndose en forma, tratar de conocer un poco más a los que no conocemos. De hecho que Jaime, que nos acompaña en el cuerpo técnico, también es conocedor de todo el plantel de Atlética, así que eso es una ventaja para nosotros. Y bueno, estamos buscando completar un poco el equipo con algunos refuerzos también, porque la idea es pelear el campeonato en todos los frentes, los campeonatos, y eso requiere de un plantel largo, requiere de una buena pretemporada, requiere de jugadores también con jerarquía que sepan sobrellevar los momentos difíciles. Ya tenemos un primer refuerzo, que es el caso de Benjamín Cáceres, que fue goleador del Nacional del año pasado, este año. Segundo refuerzo, que ya está consultado, es el de Sabino Leiva, que ya lo conocemos a Sabino, y creo que tiene todavía mucho para darnos. Y bueno, hay un refuerzo que el viernes estaba llegando, y de acordarse lo que esta palabra tiene conversado con la comisión directiva, tendríamos un refuerzo de valía. Pero te voy a ver el nombre, porque... Hasta que no se concrete. Sí, hasta que no se concrete. Hay que decir, buen día antes de amanecer, que es un profesional del fútbol conocido. De renombre. Entre los clubes grandes del Paraguay. Y bueno, entonces, si Dios quiere el viernes, vamos a poder tener confirmado eso, y ya a partir de ahí vamos a poder anunciarlo. De lo contrario, seguimos trabajando en tener dos o tres refuerzos más de jerarquía que nos permita, insisto, tener un año donde estemos en condiciones de pelear todos los frentes que va a tener el Atlético.